Que no tengo yo, que problema grande el que tengo yo Tengo dos mujeres y las quiero yo Tengo dos mujeres y las quiero yo Una a mi me quiere, la otra me da amor Una a mi me quiere, la otra me da amor Vea que problema el que tengo yo Vea que problema el que peregue, peregue Voy a salir huyendo para Nueva York Voy a salir huyendo para Nueva York Como acá hay ninguna, ninguna de las dos Para que no me hagan ninguna de las dos Ellas se encontraron y hablaron dos Ellas se ahorraron y hablaron dos O lo matas tú, o lo mato yo 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 Una a mi me agarra, oye por mi brazo Uy a mi me agarra, oye por mi brazo La otra ya me agarra, me hace un carabalo La otra a mi me agarra, me hace un carabalo O lo matas tú, o lo mato yo O lo matas tú, o lo mato yo Una a mi me dio, una pecosá Una a mi me dio una penosa, la otra me dio un palo, me dio uno por detrás La otra me dio un palo y uno por detrás O lo matas tú, o lo mato yo, o lo matas tú, o lo mato yo Una bien flaquita, la otra es bien gordota, una bien flaquita, la otra es bien gordota Tengo mucha carne y hueso pa' la sopa, tengo mucha carne y hueso pa' la sopa Una a mi me agarra, oye por un brazo, una a mi me agarra, oye por un brazo La otra a mi me agarra, vean su carabato, la otra a mi me agarra, vean su carabato O lo matas tú, o lo mato yo, o lo matas tú, o lo mato yo Una a mi me dio una penosa, la otra me dio un palo, me gira por detrás La otra me dio un palo, me gira por detrás O lo matas tú, o lo mato yo, o lo matas tú, o lo mato yo Ella es un palito, la otra es bien gordota Ella es un palillo, la otra es bien gordota Tengo mucha carne y hueso pa' la sopa Tengo mucha carne y hueso pa' la sopa O lo matas tú, o lo mato yo Oye, vamos Música Música Música